Kim no pudo acompañarme, pero estaba en Madrid para asistir a una presentación del LGG5 y, aunque no tengo el paladar tan entrenado, me animé con una ruta de cafés de especialidad. Empecé en Hangzhou y puso el listón muy alto, un local de diseño cuidado, muebles de madera, suelo de microcemento... de los que me gustan, vamos. A la derecha una barra con la marsoco correspondiente. Curioso que los baristas sean de origen chino. Me sirvieron un Brasil tostado por Right Side Coffee, dulce y sabroso. El flat white, decidí pedirlo de siempre, montado a la perfección, cremoso, con un equilibrio entre la espuma y la crema de la leche fresca difícilmente es superable. Espresso y flat white por 4,10. También en Malasaña está Tomacafé, de los primeros sitios que apostaron por el café de especialidad en Madrid. A pesar de que han ampliado, no es un local muy grande. El mobiliario el típico de estos establecimientos. Sillas y mesas de todo tipo sin faltar las de colegio. Una buena cafetera en el centro y dos baristas profesionales tras la barra. Allí pides y pagas al momento. El café del día era un lavado de Guatemala. El espresso con menos matices que el anterior. También es verdad que tengo predilección por el café de Brasil. Más dulce, más fácil. El flat white con demasiada espuma para mi gusto, aunque de un sabor muy equilibrado. Pagué 3,10 por todo. Breve paseo hasta 12,2. Más que una cafetería es un pequeño local donde sirven café y dulces para llevar. Aunque tienen una pequeña barra con tres taburetes y buena vajilla para los cafés. Son nuevos en la zona de Chamberí. Dalber, barista profesional, y Mara, repostera de nivel, apuestan por el café de especialidad. Son hermanos y brasileños, así que su café es un Brasil muy rico tostado por mocha. El espresso con los sabores clásicos de Brasil. Frutos secos y chocolate negro. El flat white montado con precisión. Muy equilibrado. La leche y el café, todo uno. Pagué 1,40 por el espresso y 2,20 por el flat white. De allí de vuelta a Malasaña para visitar la bicicleta café. A las 9 estaba cerrado, así que tuve que volver. Un local grande con la estética que toca, donde se puede trabajar con buen ambiente. Mucho movimiento. Afortunadamente me pude hacer un hueco frente a la barra. El café tiene algo menos de protagonismo. Tienen ensaladas, nachos, bagels, sándwiches de pan danés. Y claro, buen café, buena cafetera y buenos baristas. El espresso bien servido y equilibrado. El flat white con mucha espuma. A mí me gusta que quede la leche más mezclada con el café. Pagué 3,60 por todo. Acabe el paseo en Lodge Coffee House. Un pequeño local con café para llevar en el barrio de Salamanca. El café es el absoluto protagonista. Lo compran verde y encargan su tueste cuidando el detalle. Un buen barista te recibe con amabilidad y prepara los cafés con profesionalidad. El espresso con toda la riqueza y los matices de un buen café de especialidad. El flat white muy bien montado, con un equilibrio perfecto entre el café y la leche, aunque esta no sea fresca. Fueron 2,50 por el flat white y 1,50 por el espresso. Hay menos oferta que en Barcelona, pero se está animando mucho la cosa en Madrid. Fueron 2,50 por el café.